¡Roll! ¡Respuestas del Potan! El Another de Dan, uno, otra vez volvió a preguntar Hola Potan, una pregunta, ¿cuántas espas hay en la franquicia y cuál es la mejor arma a tu gusto? ¡Ay Dios, aquí vamos! X tiene el Raidol, Super One tiene la Lightning Sword, Shadow Moon tiene el Satan Saber Black Rx tiene la Revolcain, la Bioblade y los Shadow Sabers son de Shadow Moon en Black Rx Kuga tiene la Titan Sword y la Titan Rising Agito tiene el Flame Saber y el Shining Saber G3 tiene la GS-03 Destroyer Los Raiders Blank de Ryuki tienen el Raid Saber Y luego el propio Ryuki tiene el Drag Saber y el Drag Visor Survive Mientras tanto, Night tiene el Dark Visor y la Dark Blade Ouya, el Venos Saber Odin, los Gold Sabers, Alternative y Alternative Zero tienen la Slash Dagger Pham tiene el Blank Visor y el Wing Slasher Ryuga pues, tiene el Drag Saber, pero no Phyce tiene la Phyce Edge y el Phyce Blaster Photon Breaker Kaisa tiene la Blade Gun y en su forma Next el Cross Slasher Orga tiene el Strancer Los Rayotroopers tienen la Axe Blade Gun Blade tiene el Blade Rouser y el King Rouser Kallis tiene el White Slasher Glaive tiene el Glaive Rouser Hidiki tiene la Ongeki Bo Reka y la Meito Onasaken Y esta última aplica para Kabuki, Touki, Nishiki, Hamataki, Kirameki y probablemente todos los Oni de tipo Taiko Kabuto tiene el Perfect Sector, Sassward tiene la Sassward Giver, Gatak tiene la Double Calibur Los Sect Troopers en todas sus variantes tienen la Machine Gun Blade Deno tiene el Dengasher y la Den Kamen Sword Zero nos tiene el Zero Gasher, Gao tiene el Gao Gasher Negadeno tiene el... Negadeno Gasher Si, es totalmente en serio, así se llama Niu Deno tiene el Mashetedi El Amomotaken Y con el Mashetedi va a pelearse con los Imagina en el cerro Es un chiste, voy a estudiar sobre Garudri Yuki tiene la Salvage Saber Kiba tiene el Garuru Saber y la Sunbat Sword Ixa la Exa Calibur y también llegó a utilizar el Garuru Saber Y Dark Kiba utilizó la primera versión de la Sunbat Sword La que no tiene restricciones Decay tiene el Raid Booker Abyss tiene el Abyss Slasher Kibala el Kibala Saber Double el Prism Breaker Axel la Engine Blade Oz la Medal Jalibur Force tiene un Rod llamado Billy Si, se llama Billy the Rod Y la Basil Un Sword Wizard tiene la Wizard Sword Gun Y la Axe Calibur Beast tiene el Dice Saber La... Es al... Es al Chile Lo que me acaba de pasar Es al Chile Que se me acaba de ir la luz Mientras estaba grabando Kaim tiene el Musou Saber La Daidai Maru La Hinawa Daidai DJ Ju En su modo Taiken Y una vez utilizó la Jueshumu Baron tiene la Guron Barjamu Sangetsu tiene su propia versión del Musou Saber Ya que tiene su logo Y su Hinawa Tenga DJ Ju Porque se llama diferente a la Hinawa Wa Daidai DJ Ju Grido tiene la Shine Light y Sword Bravo tiene los Dorinoko Y la Giga Dorinoko Jam tiene la Dark Daidai Maru Duke tiene en su forma Sengoku El Lemon Rapier Bujin Gaim tiene la Blood Daidai Maru Y Doom tiene el Sword Bringer Fifteen tiene la Yomi Maru Y bueno, todas las variantes prototipo de las armas antes mencionadas Y la Daidai Maru blanca de cuando Gaim pierde la memoria Drive tiene la Handle Ken Dark Drive tiene el Blade Gunner Brain tiene la Megane Blade Spectre tiene el Deep Slasher Nombre bastante cuestionable Dark Ghost tiene la Gun Gun Saber Y el Sunglass Slasher X-Aid tiene la Gasha con Breaker Y el Gasha con Key Slasher Brave tiene el Gasha con Slasher Cronos en su forma Game Deus Usa la Deus Slasher True Brave tiene el Flamber Saber Aparte de la Gasha con Slasher Fuma tiene las Fumas o Santo Los Rider Players tienen la Rider Weapon Sword Mode Los Ninja Players tienen la Genin Weapon Beul tiene el Drill Crusher El Fork como a Nimpotou Y el Full Bottle Buster Cross tiene el Beat Crosher Xio tiene la Sikyan Giret El Ride Hei Saber Y la Psycho Giret Shinobi tiene su Ninja Tau Así como Hatari tiene su propia versión de la Ninja Tau Barks tiene su versión de la Revolcain Zero One tiene la Tash Calibur Y la Progress Key Hopper Blade Horobi tiene su... Katana Si, nomás se le conoce como Katana de Horobi Y Kazuchi tiene los Waraku Sabers Thauser tiene el Thousand Jacker Y aquí vamos con los de Saber Saber tiene la Kaeken Reka Y la Hawken Cross Saber Blades tiene su Iseiken Naga Espada tiene Raimei que Nikasuchi Buster tiene la Dokugen Gekido Kenzan tiene Fusou que Hayate Slash tiene Onju que Susune Calibur tiene Ankoku que Kurayami Falcon tiene Mumei que Kyoumu Y Psycho pues... Tiene una espada llamada Psycho Si, es cierto Sabela tiene Eiei Ken Noroshi Durendal tiene la Jigoku Ken Kaiji Solomon tiene el Call of Borg Stories tiene la Bill Gament Y Disass tiene la Shizoku Mientras tanto, Revice tiene el Revice Slasher La Ivy Evil utiliza la Evil Blade Gids tiene el Buster QB9 Buffa tiene el Zombie Breaker Usualmente usando dos en la forma Yamashin O bueno Fever Yamashin Tycoon tiene el Ninja Dweller Y Bujin Si, así se llama la espada de Bujin Sword Seeker tiene la Gigant Sword Y bueno, pues Varios de Gids han llegado a utilizar la Racing Sword A pesar de que no sea una espada de nadie en realidad Gotchard tiene el Gacha Tornador Y también lo tiene Daybreak Gotchard La Ex-Gotchallibur Que es propiedad de nuestro buen amigo el Garchador Valvar tiene el Valvarasher Y Drede tiene la Bloody AB Si, así se llama Hay muchas otras armas que se compartieron entre Raiders Y otras que no tienen nombre en general Y si, puse algunos que no son Raiders Porque bueno, dijeron franquicia Y también hay espadas que, de nuevo No tienen nombre Y cuestionables que sean una espada Como es el caso de la Daga de Cauto Ahora, respondiendo a la pregunta Honestamente me encanta Bujin y la Katana de Horobi Algún día tendré unas réplicas de ellas Si te gustó este video Pues continuar la discusión en Discord O de encontrarás gente con ideas similares a los tuyos Además de Booth que te avisará cuando subo un video a YouTube O TikTok Junto con otro que te dirá cuando esté en directo Como lo estoy todos los días Adivinen quién tiene miembros del canal Donde podrás ver contenido de YouTube Antes de que salga al público Y ahora tengo un Twitter Donde de vez en cuando publico un fanart de los potanos Y... Lo que me dé la puta gana básicamente No, no, no hay gran distinción de lo que publico ahí o no Pero adoraría verlos en mis redes El Imperio Potano se expande y me pone muy feliz eso Y recuerden Cuanto que llega un random a decirme que me falta la espada de Amazons Cuanto Nunca ven el video hasta el final Se los apuesto Te va a ir bien en tu primer día Kirihara Me presento ante vosotros para hacer una declaración histórica Lo cago a trompadas de velociraptor de mierda Y Y ya está.